¡Esa es la señal! ¡Genial! ¡Es hora! Zink, sé buen niño y quédate aquí. Cuida bien de la bandera hasta que nosotros regresemos, ¿sí? ¡Bien, vamos! ¡Sí! Hola, Zink. ¡Abuelo! ¿En dónde están Fran y Sarik? Quería saludarlo. ¿Aún crees que luchar entre ellos mismos por una simple bandera sea solo un juego? ¡Eh! Tan confiado como siempre. Tienes fe en ellos, en que todo va a salir bien después de esto, como si existiera una segunda oportunidad. ¿Hasta ahora no has hecho ningún rocead? Calma, calma. Solo me aseguraba. Sé que eres muy serio, Ernesto. Tú no lo harías sin ningún motivo. Es solo que no quiero volver a repetir esa horrible experiencia. Aunque tu madre sabe que ya no tiene acceso a ese control, es ahora quien cae en tus manos por la mayor parte de la eliminación que le daste de ella. Debes utilizarlo solo en caso de emergencia, para este mundo, y no para tu curiosidad y genocidad. ¡Zink! ¿Volvieron? ¡Ya volvimos! ¡Ay! Otro mes perdimos. ¡Estuve tan cerca! ¡Jejeje! Nadie pudo alcanzar la bandera. Pero mírenle lo positivo. Al menos nadie salió tan herido. Eso significa que hemos estado mejorando. ¡Jeje! ¡Sí, verdad! ¡Me siento tan honrado! ¡Jejeje! ¿Eh? ¿A dónde vas, hermano? Pipi. Chicos, ¿quieren ir a mi casa? Tenemos pay de tomate y chocolates. ¡Sí! Otro día, maravilloso. ¡Muy bien! Otro día, maravilloso. Gracias por ver el video.